Hoy tú me pides, hoy me solicitas que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Te di la mano sincera, y me la echaste pa'l suelo Te di otro John Semifinal, y otra vez puse de un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios para perdonar, pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Ay te di un chance, chance mi pana, y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Ay que te di un chance por mi hermana, pero tú, tú no eres nada bueno Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti, y me fallaste de nuevo